¿Cuáles son las ventajas de comer despacio? El estómago tarda 20 minutos en decirle al cerebro que ya se llenó. Entre más despacio yo coma, voy a hacer que la señal llegue a tiempo, me voy a sentir satisfecho con una menor cantidad de alimentos. La digestión comienza desde la boca. Desde que yo estoy masticando el alimento, en la boca hay cierto tipo de enzimas que ayudan a digerir principalmente los carbohidratos. Debo de masticar un alimento aproximadamente de 10 a 15 veces. Y normalmente la mayor parte de las personas dedican muy poco tiempo al comer. Normalmente se come muy rápido, normalmente no se le dedican más que dos o tres mordidas y adelante, el tiempo apremia. Si yo quiero mejorar mi digestión, quiero comer menos y ser una persona delgada, ya saben, debo de partir de la teoría de los 20 minutos. Si ustedes quieren saber más, por favor consulten a su médico. Gracias. 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 Gracias.